Música Es muy triste tener un amor viviendo en lejanía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero vida mía me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero vida mía me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando con quien estarás disfrutando El tiempo que vivo sin ti Y yo que me muero por verte quizá no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Y yo que me muero por verte quizá no estaré ni en tu mente Y vivo sufriendo por ti Música Lucy Te juro que me haces mucha falta Música 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 Cuando vuelvas conmigo Mi vida tendré un nuevo día Música Y el verano de mi desconsuelo será primavera Música En tus labios se encuentra el remedio que alivia mis penas Música Y en tus brazos mi queja más triste se vuelve alegría Porque tu presencia vida mía Porque tu presencia vida mía es como en diciembre noche buena Porque tu presencia vida mía es como en diciembre noche buena Música Contigo mi vida es más bella mi noche se llena de estrellas Música Y siento que vivo por ti Y siento que vivo por ti Porque tu presencia en mi vida Despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Música Porque tu presencia en mi vida Porque tu presencia en mi vida Despierta mi calma dormida Y vuelvo a sentirme feliz Música 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 Música